Buenas tardes, yo soy María José, Marcos y nos casamos el sábado pasado, el 11 de octubre en la hacienda de Salparmitero, de Salones Atalaya y la verdad es que queríamos transmitir lo contentos que estábamos con cómo había salido todo, tanto lo que es la comida, como el servicio, la organización de cómo se ha preparado todo, todo nuestro gusto y la verdad es que todo ha salido fenomenal, tal y como habíamos planeado, la gente súper contenta, nos ha dado la enhorabuena por todo y la verdad es que nos hemos quedado muy satisfechos de cómo ha salido todo al final. ¿Qué puedes decir? No añado mucho más de lo que ya mi esposa ha dicho, quedamos muy agradecidos de todo el servicio que el grupo Atalaya ha podido ofrecernos. Y comentar también que ha sido una boda tipo cóctel para aquellos novios que se lo planteen, que no tengan miedo porque ha salido estupendo todo, es algo fuera de lo común pero se organiza muy bien y la gente se adapta muy bien a ese tipo de celebración y es todo muy dinámico y muy atractivo para la gente, a la gente le gustó mucho. Pues muchísimas gracias por confiar en el grupo Atalaya y nada, que tengáis un muy buen viaje si es que os vais de viaje y que tenéis las puertas abiertas pues ya sabéis, para toda la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.